Bueno amigos, ya quedó ahí la piedra, digamos una piedra ahí provisional, una pequeña montaña, bueno va a salir un poquito más de forma, creo que irían otros tres aquí arribita ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Razerge y les traigo un nuevo episodio de nuestra serie de Minecraft, vida moderna, temporada número 2 Y vamos capítulo número 76, así amigos ya está de vuelta en un nuevo episodio de esta super serie y pues ya iniciamos ahora sí con la construcción de nuestro super psicológico Y como vieron en el capítulo anterior, pues ya construimos por acá un pequeño estante para nuestras tortugas que la verdad sí nos quedó muy bien Por ahí falta ponerle unos cuantos daditos, por ejemplo abajo en el fondo, cambiar lo que es la piedra por tierra para que se vea mucho mejor Y ya también estuvimos arreglándolo un poquito más y ya pusimos acá estas barras de hierro para que la gente no se va a brincar y se vaya a caer aquí en el agua Pues sí se ve mucho mejor, tiene una mejor presentación, también le puse un poquito acá de naturaleza Ah miren ahí están las tortuguitas, se ven muy bonitas, miren ahí andan nadando, aquí tenemos tres de este lado También andan los pececitos, que bueno están aquí atrapados creo ¿no? Quién sabe por qué se quedan ahí en la mera esquina, creo que voy a traerme un poquito más Oh miren ahí viene este, ya está miren avanzando, ahora el nuevo pues se ve muy padre Y bueno el puente pues al último ya terminé de levantarlo, un bloque hacia arriba y pues sí ya se ve mucho mejor Ya se ve ahora sí como un puente porque la vez pasada pues estaba digamos que muy plano Y bueno miren pues sí ya quedó bien nuestro super estanque aquí de tortugas, se ve muy padre Y bueno ya de este lado podemos empezar con una nueva hábitat para los animalitos Y pues quiero traerme lo que es a los elefantes ya que bueno ya ven que tenemos uno allá en nuestra casa Pero está todo encerrado en una jaula, quiere salirse Y bueno ya vamos a hacerle su hábitat para traernos aquí Y bueno también ya capturé otro elefante también en este cofre Aquí lo tengo atrapado en una red Y pues bueno vamos a comenzar con la decoración Bueno antes, antes de comenzar quiero mostrarles que por aquí había aparecido un este Un aldeano de esos cazadores de los que podemos este cambiar, intercambiar con ellos las monedas Pero estoy viendo que ya no está, uy creo que ya se fue Ya no está, oh no andaba por aquí eh, pero se fue Bueno amigos pues ya vamos a iniciar con este nuevo episodio Y pues bueno antes de traernos a los elefantes pues vamos aquí a decorar bien lo que es el hábitat Porque ya vieron que hay que dormirlos y luego se ponen medio agresivos Entonces primero vamos a decorar todo y ya una vez que esté completamente Ya vamos a ir por el super elefante Así que bueno vamos a empezar por aquí A ver tenemos allí un pequeño yalago Quiero hacer una especie como de montaña o una piedra grande Bueno para ello vamos a ocupar lo que es piedra normal de esta También quiero plantar unos árboles, vamos a sacar unos arbolitos Voy a ocupar polvo de hueso que creo que ya lo tengo aquí O si está Y también quiero craftear un nuevo ítem que es para los elefantes Que es una especie como de llanta Que a ver vamos a ponerle por aquí Se llama tire, ah miren acá está Se llama tire eswin Ok es como un columpio o algo así Ya ven que los elefantes luego le ponen este como llantas Y miren se craftea con una llanta de lo que es el coche Y con dos hilos de estos que como se hacen Ah miren es con hilo normal Simplemente necesitamos lo que son 3, 4 y 5 Ok está facilito Muy bien entonces vamos a craftear ese nuevo ítem Vamos a poner por acá los hilos Vamos aquí a dividirlos Ahí le ponemos este Ahí está Aquí le falta otro poco Ahí está miren Ah miren más 5 Ok miren Ya de una vez Ah que bueno eh Pensé que iba a craftear uno por uno Bueno entonces colocamos estos hilos aquí arriba También ya me traje unas llantas Y miren ya tenemos acá esta Esta super decoración para los elefantes Bueno también Entonces que yo llame un poquito de arena Y este ya tenemos los árboles va Bueno parece que ya era todo Entonces ahora si vamos a iniciar Con aquí con la hábitat de los elefantes Bueno la piedra yo creo que iría en la parte de atrás Vamos a hacerla por aquí A ver miren por acá en esta parte Nada más que tengo que hacerlo con dos de altura Porque si no van a escalar los elefantes Y van a querer por ahí este Digamos brincarse allá a la barda Entonces miren vamos a dejarla por ahí Yo creo que ahí está Y ya de esta forma Este aquí haremos otra piedra mucho más grande A ver por acá Que sea como de 9 Nada más que hay que darle forma Para que se vea esto mucho mejor Miren que suban por aquí los elefantes Ahí está Yo creo que también por acá Vamos este a ponerle unos dos Así Bueno creo que ahí está bien No brinca por aquí los elefantes va No no llegan No llegan Si es que no quiero también que se escape por las Por las rejas estas Bueno entonces Creo que ya ahí quedaron A ver de este lado Creo que no se salen No tampoco Bueno amigos ya quedó ahí la piedra Digamos una piedra ahí provisional Una pequeña montaña Bueno va a salir un poquito más de forma Creo que irían otros tres aquí arribita Ahí Ya con eso Ok miren así me gusta más eh Si se ve muy bien Perfecto Y vamos a suplatar los árboles entonces Yo creo que vamos a poner uno por aquí junto Ahí junto al agua Y otro por acá no A ver Eh si ahí justo en medio Ok ahí quedó Bueno y ahora para este Darle un poquito más de color Vamos a poner una pequeña este Aquí este Un pequeño terreno de arena Para que no se vea esto tan verde Y es que también Estaba pensando Ya vieron que la vez pasada Queríamos meter las tortuguitas Ahí este en el estanque Pero ya vieron que no dan nada Entonces vamos a meter acá Este las tortugas Con los elefantes No creo que les hagan nada ¿Verdad? Si no creo que las ataquen Bueno entonces Vamos a rellenar aquí Con arena Para que tenga esto Mucha más variedad Y ahorita Ocupamos también El polvo de hueso Para que crezca un poquito Acá de pasto De maleza A ver vamos a Nada más a completar aquí Este caminito Acá adelante Ahí casi terminamos Ahí está listo Eh bueno Le va a faltar un poquito Más grande ¿No? Si vamos a hacerlo un poco Más amplio Es que si se ve esto Muy muy plano A ver yo creo que por ahí Ahí estaría bien Entonces ponemos acá Otra hilera de arena Ok ahí está Y otras Otras tres por aquí Otras tres Ya nada más para que tenga Un poquito más de De forma Que no se vea esto tan simétrico Si Bien ahí está Órale No pues si ya va a ganar forma Eh Nuestra hábitat De los elefantes Muy bien Entonces ahora si Vamos a poner un poquito De polvo de hueso Para este Que crezca maleza Eh ¿Dónde está? Aquí está el polvo de hueso Muy bien Vamos a poner por aquí Unas plantitas Un poco de pasto Por acá Miren así Ok O también puedo ocupar El polvo de hueso Para los árboles ¿Va? Para que ya crezcan de una vez Si mejor vamos a ponerle Polvo de hueso A los árboles Ya para que una vez Este nazcan Bueno va a salir ahí Espero que no me tome mucho Porque luego Este Como que no quieren crecer Ahí está miren Ya tenemos un árbol Ok Me quedan seis polvos de hueso Uy espero que si quieres Con esto Ahí está miren Ya tenemos otro Ok miren Ahí está entonces El hábitat Para los elefantes Bueno pues Yo creo que si quedó bien Eh Tal vez le pongamos Otros pequeños Este Añadidos después Tal vez unos pequeños cambios Vale Pero ya quedó Y pues vamos a poner Este Ahora si luz Para que no se vea esto tan oscuro Vamos a ocupar la sticky torch Vamos a dejar unas dos por aquí A ver No Esta se me fue de lado Vamos a dejarla por ahí Ok ya está También otras Por aquí junto A ver ahí Otra por acá Y en la parte de acá atrás De la reja No sé si ponerle Yo creo que voy a ponerle Unas este Una pared de hojas Aquí alrededor En esta parte Para que no se vean Ahí los elefantes Bueno después este checo Si queda bien Y bueno ya por aquí atrás En el hábitat Tenemos otro espacio grande Aquí podemos colocar Otros Otras cosillas Y bueno estaba pensando Que bueno como Aquí está miren Este árbol acá junto Puede ser también aquí Un lugar para poner Este no sé A los changuitos A los monos O no sé O podría ser aquí enfrente Porque también estaba pensando En hacer un área Aquí amplia De tierra Aquí Donde vamos a poner Unas pequeñas tiendas De recuerdos Vamos a hacer unas tiendas De recuerdos Ahí donde venden cosillas Por ejemplo peluches Que también incluye este mod Peluches de animales Va a quedar muy padre Unos cuantos juguetes También no sé Que más podríamos ponerle A unos puestos de comida Estaría muy bien Entonces si Esta área sería Un poco más grande Y ya Entonces a partir de aquí Haríamos otros caminitos Para ya hacer Las demás hábitats Bueno entonces Ya quedó ahí Nuestro hábitat de elefantes Miren Estoy viendo que le hace falta Luz ¿Verdad? Ajá Vamos a ponerle una tocha Justo aquí En los árboles A ver Voy a poner una Por acá atrás A un ladito A ver bueno Una aquí a la piedra Ahí quedaría bien Ajá Ahí está perfecto Y otra por acá En el caminito Que también se ve medio oscuro A ver vamos a dar aquí la vuelta Para salir Y estoy viendo Que ya no puedo correr Uy Y mire ya nos agarró la noche Bueno voy a tener que este Que por ahí Oh no mire Ya sale un zombie Oh rayos bueno Creo que va siendo hora De irse a dormir Creo que sí Bueno voy a eliminar Nomás al zombie Vamos a Acabarlo Como eres zombie Ahí está A ver ya Listo Acabamos con él Y ahora sí Me voy a dormir Porque si no Aquí van a empezar A aparecer los monstruos Nada más que mi cama Creo que la dejé por acá A ver Dejen ver Oh sí miren Está todo bien oscuro Muy bien Sí me dejaron dormir Perfecto Y bueno Ya está todo esto Ahora Este me faltó también Cerrar aquí la La habitat Porque Vamos a sacar las tortuguitas Bueno Oh miren Salió aquí una araña Pero bueno Ya como es de día No nos ataca Entonces a ver Vamos a cerrar aquí Completamente esto O colocamos Vamos a poner Las tortugas Si vamos a colocarlas Ya para que Se vea esto Mucho mejor Muy bien Entonces Aquí tenemos las tortugas De los galápagos Tenemos dos Ahí están Lo bueno que Estas No recuerdo si nos atacan O sí Ya no recuerdo Bueno ahorita Espero que Que no me ataquen Bueno voy a dejar Este nada más abierto Aquí este El caminito Para salir corriendo Entonces a ver Tortuguitas Vénganse Miren Vamos a dejar Una por acá Ahí está Miren una tortuga Ahora colocamos Otra por aquí Ahí está Listo Ahí la dejamos Ok ya está amigos Miren Ya están las dos tortugas Y ahorita Pues ya vamos Por los elefantes Muy bien Entonces Vamos aquí A cerrar esto Para que no se vayan a salir Ahí está Miren A verle Ahorita las tortugas Miren Quieren brincar Se quieren ir Pero no No pueden Como las barras Estas de hierro Estas son especiales No pueden brincar Los animales Ni nosotros Pues vienen muy bien También para que los zombies No vayan por ahí A atacarlas Y bueno amigos Pues ya vamos entonces Por el elefante Vamos a ir por el elefante Que está en nuestra casa Vamos aquí a tomar Nuestro jeet Y como pueden ver Pues ya por aquí Abrí un pequeño caminito Para que pueda pasar Nuestro vehículo Y bueno Estaba pensando En traerme al elefante En la parte detrás De la camioneta A ver si podemos meterlo Bueno amigos Pues bueno Vamos aquí a emprender El caminito Vamos a irnos por acá Miren Ya pasa aquí Completamente Nuestro jeet Sin ningún problema Y aquí rapidito Regresamos Y bueno Estoy viendo también Que acá el túnel Como que se ve algo vacío No sé Este Que podría colocarle Para que no se vea Esto tan Tan vacío Tal vez unas puertas A los lados Ya ven que luego Hay como pequeñas bodegas Así Este A las orillas También podría ponerle Eso También estaba pensando No sé si unas tiendas Aunque se veía Medio raro ¿No? Unos locales Ahí dentro De los túneles Y también Se veía este Como que algo extraño Creo que con las puertas Pues estaría mejor ¿No? Bueno amigos Pero ya vamos regresando Miren aquí rapidito En nuestra casa Con un poquito de lag Porque ya aquí está Bien saturado De cosillas De nuestra ciudad Miren Bueno Entonces ya regresamos Y miren Aquí están Nuestros animalitos Que ya tenemos por acá Vale Entonces vamos aquí A dormir al elefante Porque ya vieron Que nos Nos ataca Entonces a ver Vamos a este Aquí a dormirlo Sacamos nuestro Super rifle Entonces bueno El elefantito A ver Si le puedo dar Por acá ¿No? Ok Vamos Una Dos Y Tres Ahí está Eh ¿No le pegó? Ok Creo que no le pegó A ver Voy a tener que abrir la reja Entonces Le disparo Listo Ahí está Miren Ya se quedó dormido Entonces vamos a probar Si es que podemos meter Aquí al elefante Lo que es acá Atrás del jeep Espero que sí Ahora vamos a darle aquí Click Dice que este animal No se puede transportar Ok Miren No Me dice que no Que no se puede Ah Vale Yo pensaba que sí Como debe Como es un animal Tal vez salvaje Por eso es que no se puede Bueno a ver Vamos a probar con la Aquí con el venado Vamos a ver si este Si se deja Vamos a checar por aquí Porque quiero llevarme Un animalito atrás Bueno vamos a probar acá Ahí está A ver ¿Qué quedó? A ver Si subió Oh ya está arriba Miren Creo que sí quedó ¿No? A ver Vamos a probar Creo que no se puede A ver No miren Es que apareció de un lado Ok Creo que no se va a poder amigos Y estoy viendo que se avanzó Se quedó bugueado Acá el venado Miren Se voy avanzando Ah no Ya está Ya está Ah miren Ya está adentro Ok miren Ahí lo tenemos Bueno No nos podemos llevar Un elefante Pero tan siquiera Tenemos un venadito Aquí atrás Bueno amigos Pues ya ahí vamos Entonces vamos de regreso Ya habíamos un elefante Aquí Capturado Y el otro elefante Lo tengo ya en el cofre Allá por donde está este El zoológico Miren ahí vamos Transportando aquí Un super venadito Bueno pues ya falta poquito Para rezar Nada más Damos aquí la vuelta Y entramos por el tunnel De nuevo Y bueno Ah sí que Creo que no podía correr Va Me faltaba creo que vida O tenía hambre O sí comí Ya ni recuerdo Como me fui a dormir Bueno miren amigos Aquí vamos pasando Eh miren ahí está Eh Y el venado Oh que le pasó Ah ya no vi Que le pasó al venado Se cayó O se murió Ah Bueno no sé amigos No sé que le pasó Bueno Quién sabe Quién sabe Que Que le pasó A nuestro venadito Se desapareció Pues ya vamos rezando Ahora sí Uy a ver Voy a apurarme Porque apareció un esqueleto Aquí atrás A ver Está Ah sí ahí se quedó No ya para el siguiente episodio Ya voy a este A terminar completamente De abrir bien el túnel Ya para que pueda pasar bien Nuestro vehículo Y también para que no se hagan daño Aquí con las paredes Porque se me hace Que ahorita que transportamos El venado Se ha de haber pegado Acá con los muros Y por eso se murió Ya vieron que Cuando recién lo subimos Como que le estaba bajando vida Bueno pues ya Después arreglamos Ese pequeño detallito Y bueno Ahora sí pues sacamos El otro elefante Que tenemos por acá A ver Vamos aquí A sacarlo Que bueno Espero que No haya despertado Porque tiene rato Que lo capture Entonces a ver Vamos a dejar uno Por aquí A ver aquí A la vuelta Ahí está Mira amigos Ahí está Ya tenemos un elefante Y vamos por el otro Que bueno el otro Todavía está sedado Vamos a ponerlo aquí junto A ver ahí Ahí está Bien Listo Si responde acá Este dormido Es un elefante Asiático Asian Elefant Y este es un elefante Normal Ok es que creo que este Es el del Mocreaturs Y este Es el del Animales salvajes El del Mod del zoológico Ok Ah chins Me faltó colocarle Este también Lo que es este La llanta Bueno a ver Voy a apurarme Espero que no Se vaya a despertar Por ahí el elefante Vamos este A colocar aquí La llanta Rapidito A ver en que lugar La ponemos Como se pone esto No me marca nada A ver la pongo ahí Ah está Miren si se colgó Miren Ahí del árbol Ok Miren si quedó Perfecto Entonces bueno amigos Pues ya ahora si Terminamos con la Super hábitat De los elefantes Miren ya tenemos Dos en total Ah miren ya despertó Acaba de despertar El super elefantito Está algo inquieto Como que son más tranquilos Estos no O no recuerdo Bueno creo que hacen Igual de ruido Si son igual de ruidosos Bueno amigos Pues ya está Ya tenemos el hábitat De los elefantes Nos quedó muy padre Se ve muy bien Ya por aquí Pueden andar paseando Bueno por acá Estoy viendo que Les faltó también Un poquito de De naturaleza Vamos a ponerle acá Polvo de hueso Por aquí Y miren ya se me acabó Ya después voy a ir por más Ahí a mi casa Y bueno amigos Pues ya ahora si Terminamos Terminamos Con nuestro super hábitat Miren ya están Vayándose Eh miren si Sabía que les hacía falta Un pequeño estanque Aquí Para que se puedan Se metan al agua Miren ahí está Ya está bañando Si está disfrutando Ahí su Su nuevo hogar Y bueno amigos Pues ya vamos a terminar Hasta aquí Este nuevo episodio De nuestra serie Minecraft Vida morena Temporada número 2 Como pueden ver En esta ocasión Pues ya terminamos acá Con la construcción De una nueva hábitat Para los animalitos Ya tenemos elefantes Tortugas Y por supuesto Para el siguiente episodio Vamos a seguirle Con la construcción De otra hábitat No sé que podría hacer Tal vez unos leones Me gustaría unos changuitos Estaría bien Ya ven que capturamos Creo que dos diferentes Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También cruce al canal Y recuerden activar La campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau